Hola, soy Nito Marsiglio, esto es Crítica de Cine para Prensa Freelance. Hoy vamos a hablar de la película Historia del Oculto, de Christian Ponce. Christian Ponce presenta a su ópera prima, un inquietante thriller en la competencia argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único de categoría A de Latinoamérica. El cofundador de Tangram Cine, la productora de esta película, nos brinda un film que, desde su primera escena, nos dice mucho, tanto de la estética elegida como del suspenso que no decaerá en toda su obra. Comienza en blanco y negro con un formato 4-3, con un primer plano de un televisor donde se ve una imagen muy granulada de un conductor de un programa de opiniones al mejor estilo tiempo nuevo. Quien habla hace referencia de la fecha 1987 a una crisis política en la Argentina y de un extraño caso de una muerte en los astilleros de la ciudad de Ensenada. El programa se llama 60 minutos antes de la medianoche y promete para el próximo encuentro, la semana siguiente, un jugoso panel de invitados. Luego pasa a una escena en el supuesto muelle de la ciudad de Ensenada, donde un tembloroso vigilante nocturno apunta con su revólver y su linterna a un extraño hombre que se encuentra en cuclillas al lado de un cadáver. Así comienza esta obra de suspenso que mantiene tenso al espectador durante 82 minutos que dura la película. El novel director conjuga magníficamente conspiración política, crimen, magia negra y un grupo de reducido de periodistas que llevan el papel detectivesco de la investigación. Una combinación perfecta en un guión magistralmente logrado por Cristian Ponce. Además de la notable actuación de Germán Baudino, Nadia Lozano y Héctor Ostrovsky. Es importante resaltar que, si bien este es su primer largometraje, ya viene triunfando con una serie animada, también escrita y dirigida por él, la frecuencia Kirlian, que se encuentra en Netflix. Esta película circuló por varios festivales, en el Mar del Plata tuvo muy buena acogida, de hecho recibió varios premios. El premio a la crítica joven a la mejor ópera prima latinoamericana, como mejor película, nada menos. Menció en especial Héctor Biasotti, Patacona, el mejor actor argentino, que se lo dan a Germán Baudino. Realmente la actuación de Baudino es genial. En un país en que las últimas tres décadas vivió desde lo político los sucesos más desopilantes, esta trama encaja perfectamente y es simplemente genial. La recomiendo.